Yo entré en el arte a través de la fotografía, pero siempre una forma de pensar en la fotografía que tenía más que ver con la instalación y sobre todo con los ingredientes fundamentales de la fotografía, que es luz y oscuridad. Y esto es algo que es constante en toda mi obra desde el principio. Cuando yo empecé a trabajar con la fotografía, a una edad muy joven, a los 14-15 años, ya en esos primeros momentos yo intentaba, bueno, lo que yo ahora considero que es pensar en la fotografía o en el campo expandido de la fotografía. Pensar en la fotografía como algo que podía ser una instalación, una imagen proyectada, una fotografía proyectada y sobre todo la idea de querer siempre buscar rodear al público de imágenes fotográficas, pensando un poco en el universo de la imagen en la que estamos todos inmersos. Por un lado, tengo una enorme atracción por los artefactos, pero por otro lado también estoy un poco abrumado por la cultura de usar y tirar que está muy asociado a los objetos, a los electrodomésticos, a las tecnologías que usamos cotidianamente y que se vuelven obsoletas con excesiva rapidez. Todo mi trabajo es siempre una relación de lo muy tangible, lo muy matérico, con otros aspectos más efímeros, más intangibles, más abstractos. El título de batidos me vino casi al final de la preparación de esta muestra, pensando en casi, imaginándome casi como si fuera un médico que está intentando encontrarle el pulso a un cuerpo que está moribundo o a punto de morir o muerto. Muchas de las tecnologías que están presentes en esta muestra son obsoletas o están a punto de ser obsoletas. Intentar encontrarle el pulso a estas tecnologías, intentar encontrar un poco de vida y, fundamentalmente, a través del arte, a través del mundo de la predicción, intentar darle una segunda oportunidad a los DVDs, a cables de cobre que han muerto, a cables telefónicos, a cintas de vídeo, a celuloide de 35 milímetros, intentar darle un nuevo latido. Las seis instalaciones que presento aquí, en la exposición del Espacio Fundación Telefónica, creo que son proyectos que están todos muy relacionados, instalaciones que cada una tiene su propia personalidad, pero, de alguna forma, exploran un territorio que llevo muchos años, como cinco años, expandiendo esta forma de trabajar, encontrando material tecnológico, material electrónico obsoleto en centros de reciclaje, en basureros, en contenedores de basura y reutilizándolo para crear estas instalaciones, todas con proyecciones. La primera instalación con la que se encuentra el público, aquí, en Buenos Aires, es Scanner, es una instalación con nudos de cables, muchos cables, varios kilos de cables telefónicos, informáticos, eléctricos, sobre los que proyecto una animación que da el efecto óptico de chispas de luz que parece que están viajando por el cableado. Las líneas blancas que proyecto sobre los cables están escaneando los cables, están como explorándolos. La idea es, un poco, recrear la memoria, el eco de la energía que nos viajó por este material. La segunda instalación se llama Neumas, son unos pequeños nudos de cable telefónico sobre los que también proyecto unas animaciones, fundamentalmente de líneas que van barriendo estos cables, y, nuevamente, hay un efecto un poco de energía, de energía vital, que parece que está dando vida a este material. Son como pequeños cerebros o pequeños órganos, pequeños corazones, tienen un aspecto muy orgánico, que esto es algo que exploro mucho en mi trabajo en general, la relación del orgánico con lo tecnológico, como uno es un espejo del otro. Otra instalación es Spin, realizada con cien películas de DVDs, de películas, porque el contenido cada DVD es una película, de las que he extraído de cada DVD un clip, un fragmento de tres o cuatro minutos, que vuelva a proyectar sobre esos DVDs, y que a su vez se reflejan, por la superficie reflectante de los DVDs, se reflejan sobre la pared contraria. Tenemos detrás de nosotros esta instalación que se llama Flickr, realizada con otro material que está desapareciendo, que es celuloide, de película de 35 milímetros, y sobre las que estoy proyectando una serie de animaciones que intentan activar el celuloide y, sobre todo, intentan crear una confrontación de lenguaje cinematográfico con lenguaje digital. Finalmente, tenemos la instalación Frecuencia. Es una instalación que presento por primera vez. Aquí se inaugura esta pieza, que prácticamente la he acabado aquí. Está realizada con máscaras televisivas, que son unas mallas metálicas que hay dentro de las antiguas televisiones analógicas, sobre las que se bombardeaba el rayo catódico y son las que se forma la imagen televisiva. He creado una especie de patchwork o de collage, uniendo todos estos televisores que han tenido una vida, y sobre ellas estoy proyectando, fundamentalmente, ruido televisivo y también cartas de ajuste. Todas estas instalaciones remiten a dos cosas que para mí son muy importantes. Primero, la idea de la memoria. Latidos es, quizás, un intento de recuperar la memoria personal y la memoria colectiva que hay presente en muchas de estas tecnologías que están presentes. Por otro lado, está el tema de la obsolescencia. Yo me identifico enormemente con estas tecnologías. Yo soy un cable. Yo soy un DVD. Yo soy celuloide de 35 milímetros. Yo me identifico enormemente con ellos, porque como ellos tengo una fecha de caducidad. Es su fecha de caducidad que los ha hecho enormemente humanos. Y yo creo que tengo aquí una propiedad. Ya sé que puesto es muy thirdated. Ahora lasmarios son muy requests. Lo claro de lo que mira ante, entonces me ignora. Isla es esta mieszка. Yo creo que la vale ante.